Con armas de fuego y el casco puesto, dos motosaltantes se irrumpieron en la estación de servicios ubicada en la compañía Tarumandri de Luque y despojaron de su billetera a dos playeros y a una pareja de clientes. El monto que llevaron oscilaría a los 500.000 guaraníes. Tranquilamente estábamos ahí mientras de golpe se acercó una moto, cobrador. Se acercó cuando le miré, a ella sacó su reloj, billetera, billetera, billetera. Y yo le saqué billetera, mi compañero también le sacó y a la pareja también le dio su billetera a su celular. Y le saqué mi celular y estaba acá. Y así me tocó, arma, arma, no tengo ni una arma. Y leí mi billetera, mi compañero se cayó su billetera, le alzó todo. Así apuntaba el error.